Esta noche haremos un recorrido por la vida del que sin duda el día de hoy es uno de los políticos más polémicos y vistosos de la escena nacional. Se caracteriza por su pragmatismo, un político sin duda progresista, buen negociador, considerado por sus colaboradores obsesivo del trabajo y por sus amigos generoso y con buen sentido del humor, aunque duro consigo mismo, sobre todo cuando se trata de mostrar emociones. Pero hoy, él mismo cuenta su historia, sus anécdotas divertidas, sus amores, sus dolores y por supuesto su incondicional pasión por la política. Él es Marcelo Ebrard y estas son sus historias engarzadas. Bienvenidos. Marcelo Luis Ebrard Casabón. Nació el 10 de octubre de 1959 en la Ciudad de México, en el seno de una familia de clase media de origen francés. Aunque vivieron siempre como una tradicional familia mexicana, la influencia francesa siempre existió en esa casa. Tú hablas francés muy bien, ¿no? Más o menos. Desde niño, me comentabas que te regañaban en francés. Pues mi mamá y mis abuelitas, ¿no? Ya sabrás. Mi mamá hablaba un francés precioso. Entonces, a veces me hablaban francés, ¿no? No vivíamos, digamos, en el círculo francés. Sí. No se hablaba en mi casa en francés, salvo... Para regañarte. Para regañarte, ya cuando te ibas a regañarse. Esto va a ser en francés, es grave, ¿no? Marcelo creció en el barrio de Chimalistac, Coyoacán, al sur de la Ciudad de México. Un lugar lleno de historia y tradición, el cual recuerda aún con nostalgia. Frente de la casa había un establo, en la esquina había una pulquería. Mi abuelita me decía, no pases por ahí, hijito. Era un barrio, ¿cómo te diré? Muy seguro, muy gregario. Las fiestas religiosas muy grandes, las posadas. Mi vecino era el indio Fernández. Ahora que me dices las fiestas religiosas muy grandes, tu familia muy católica, ¿no? Muy apegados a la religión. Bastante católica, diría yo. Bastantito. Demasiado para ti. Muy grande. Sí, era mucho, ¿no? Sí, ¿verdad? Porque te hicieron estudiar en escuelas católicas. ¿Cuántos años? Todos estudiamos en escuelas católicas hasta preparatoria. En primer lugar, no me gustó que fueran solo varones. Eso es terrible. Terrible. Claro, la preparatoria enfrente estaba el Madrid y ya sabes, ¿no? Te salías allá. Pero era como militarizado eso. Demasiado estricto, demasiados prejuicios. Mucha persecución. Y justo quizá, en protesta, esa persecución ideológica es que el joven Marcelo desarrolló un carácter cuestionador. Y fue en ese ambiente escolar en el que dio las primeras señales de su vocación política, pues formó los primeros grupos de reacción en el colegio. Algo sumamente inusual para la época en una escuela de tradición lazayista. Éramos muy politizados, formamos el consejo de alumnos, nunca había habido. Ganamos el asiento en el consejo asesor. Imagínate tú, en una escuela católica y conservadora. Siempre teniendo, Marcelo, un papel muy protagónico en ese tema. Él diseñó toda la manera de organización de la representación estudiantil en un modelo muy parecido al parlamento británico. Ya en esa época a mí me llamaba la atención el enorme conocimiento que tenía de la historia. Y además éramos bastante liberales, mucho más a la izquierda de lo que eran nuestras autoridades. Hicimos un paro. ¿Hiciste un paro? ¿En la Salle? ¿Cómo? Bueno, no lo hice yo, lo hicimos todo el grupo. Muy revoltoso en ese sentido, ¿no? Pues sí, revoltoso es un calificativo exacto, pero es revoltoso con causa. Porque había un grupo de ultraderecha que se dedicaba, eran como fascistoides, fascistas. Señaladamente el muro. Estaban tratando de imponer una manera de pensar a la gente y en eso nosotros no estábamos de acuerdo. Y bueno, pues llegaron al extremo de ir a golpear no solo estudiantes, sino también golpear maestros. Entonces éramos 21 salones, hablamos con todos los compañeros y nos bajamos todos al patio, 1.500 alumnos. Tomo un sentado en el patio. No hubo clases, nunca había pasado eso. Y logramos que los expulsaran. Por pegarle a alguien o golpear a alguien, por pensar diferente. Pero tenía 9 de promedio, no me podían expulsar. Yo lo recuerdo hablando con él por teléfono y él diciéndome que estaba leyendo, no sé, un libro de historia. Y que por qué no nos veíamos el sábado a las 4 de la tarde para discutir el tema del Consejo de Alumnos del lunes en la mañana. Y yo le decía a Marcelo, pero es sábado. Me criticaban y me decían, oye, ¿por qué no nos vamos a una fiesta? Echar relajo. ¿Y te quedabas a leer? Me gustaba mucho leer. ¿En serio? Yo pensé que eras más bien fiestero. Digo, razonablemente, pero así fiesterísimo, ¿no? Marcelo era el hermano mayor de los Ebrard Casabón, lo que implicaba naturalmente convertirse en una figura de autoridad, responsabilidad y ejemplo en casa para sus hermanos. Y sí, soy el mayor de los varones, entonces tienes todas las responsabilidades que ya sabrás y autoridades que te dan porque eres el mayor, ¿no? ¿Y tú eres el mayor de siete hermanos? Tengo una hermana mayor. Ajá. Carlos Lourdes, que es la hermana mayor, y por lo tanto tiene un papel importante. Hace que la relación de Marcelo con las mujeres en su casa sea una relación de mucho respeto, de mucho reconocimiento, de mucho afecto. ¿Y cómo eras como hermano mayor, eh? Buena onda, ¿eh? Sí. Sí, la persuasión. Ajá, ajá, ajá. Alcahueto, no te creo. ¿Eh? No te creo que hubiera sido el alcahueto de tus hermanos. Oye, no, no, ese era un problema. Cuando crecieron, ya sabes, ¿no? El horario era llegar a la una y media. Ahorita apenas están abriendo los antros, ¿sabes ahora? Exacto. Tenías que proteger a los más chicos, ¿no? Decir, lleguen a tiempo, no queremos problemas. Era un hermano muy, muy tolerante y muy incluyente, muy respetuoso, entendiendo que cada quien tenía intereses muy distintos. ¿Cómo era tu relación con tus hermanos? Toda la vida ha sido muy buena. Estamos muy unidos. Marcelo Ebrard recibió una educación en casa tradicional y de mucha disciplina, empezando por su padre, don Marcelo Ebrard Moj, que era un profesionista independiente dedicado a comprar, remodelar y vender bienes inmuebles muy estricto con el tema del trabajo. Una presión que, por otro lado, se veía equilibrada por doña Marcela Casaubón, la madre de Marcelo, con quien él siempre tuvo una relación especialmente estrecha. ¿Cómo te relacionabas con cada uno? Con mis padres, bueno, mi padre muy trabajador, arquitecto, profesionalista independiente, hiperdisciplinado. Los veranos teníamos que ir a trabajar con él, entonces teníamos que ir a ayudar a la oficina. ¿Y qué hacías? Pues desde tomar llamadas telefónicas, cargar bultos, revisar al plomero. Yo no quisiera hacer la comparación necesariamente, pero me da algo así como el papá de los Kennedy, el papá de Marcelo. Pensando en su hijo Marcelo como un hombre al que formar para que el día de mañana fuese alguien que brincara. Pero el chiste es que tú aprendieras desde abajo en la empresa e hicieras lo mismo que todos los demás, que no eres nada especial por ser el hijo de. Entregar los trabajos a tiempo, mi padre toda su vida fue obsesivo con eso. Es decir, la obra está tal día y tenía que estar ese día. Bueno, tú, obsesivo, la fama la tiene. Pues ya viene de familia, ¿ves? Exacto. Soy muy concentrado en mi trabajo, pero sí nos enseñaron eso en casa. O sea, la responsabilidad, la honestidad con la gente con la que tienes trato. El papá de Marcelo, un hombre muy echado para adelante, muy extrovertido, cosa que Marcelo no es. Marcelo salió más a la mamá en ese sentido. Mi mamá pues era muy dulce. Yo tenía una relación muy, muy cercana con él. ¿Con tu madre? Sí. ¿Más que con tu papá? Sí, porque el papá era la autoridad, ¿no? Además, ya sabes, las mamás a veces le tienen cierta preferencia al hijo, ¿no? Sí, siempre. Doña Marcela se le iluminaba el rostro cuando veía a Marcelo. Con Marcelo siempre era reírse de las cosas que decía, de las barbaridades que andábamos haciendo como estudiantes. En 1977, Marcelo Ebrard entró al Colegio de México para estudiar la carrera de Relaciones Internacionales, luego de haber superado el difícil proceso de selección que impone esa universidad. Y ahí conoció a un profesor que no solo tendría un papel medular en los años que estaban por venir en la política de México, sino que sería su mentor en los siguientes y decisivos años de su formación política. Manuel Camacho Solís. Sí, yo estaba en el comité de admisiones del Colegio de México, que era admirable, era totalmente justo. Únicamente entraban los que verdaderamente eran muy, muy destacados estudiantes. Y pues me tocó examinar tanto a Marcelo como a Francesca. Y luego Marcelo resultó un estudiante realmente muy destacado. Le interesaban las Relaciones Internacionales, pero también la economía, el derecho. Es decir, sí, sí tenía una mente, tiene una mente privilegiada. El Colmex tenía además una formación muy fuerte en ciencias sociales. Y entonces generaba más bien especialistas en política. Que para Marcelo era un chocolatito. Exactamente. No, bueno, pues era el chocolate, era el chocolate y toda la comida. Pero además te daban una beca de, en ese tiempo, 700 pesos. Que era más o menos el equivalente ahorita, ¿no? Sí. Y eso te daba toda la autonomía del mundo, porque a esa edad, 700 pesos, te sientes multinacional. Era un dineral, claro. Ya, olvidé. En el Colegio de México, Marcelo Ebrard no solo encontró el nicho perfecto para dar rienda suelta a su pasión por la política, también conoció ahí a personajes que serían muy importantes para el resto de su vida, como Francesca Ramos Morgan, su primer amor. Sí, esa era mi compañera. Estábamos en el mismo grupo, éramos 23. Cuando la conoce, Marcelo de inmediato le echa el ojito y... Pasó un tiempo, más o menos como año y medio o algo así. Ella tenía otro novio, nada más. Y después ya nos hicimos novios. Era una relación muy bonita, muy bonita. Espero que Marcelo no se enoje, pero Marcelo se veía tierno en la relación con Fran. En esa época de su vida está cerrando el círculo, ¿no? Es decir, está estudiando lo que quiere, está haciendo lo que quiere y tiene una persona que lo acompaña desde el punto de vista afectivo. Entonces, Marcelo, ahí yo creo que es un momento muy definitorio también para él en su vida. Cuando Marcelo Ebrard era estudiante universitario, su prioridad era consolidar su formación académica para emprender lo antes posible una carrera política. Y así lo hizo, cuando apenas tenía 18 años. Formó parte de un grupo de jóvenes observadores en el proceso de la reforma política en 1978, mismo año en el que se afilió al Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Así continuó con diversas actividades políticas, hasta que se graduó en 1981, año en el que quien había sido su maestro, Manuel Camacho Solís, lo invitó a trabajar con él. Manuel me invitó en 81, ya me habló y me dijo, oiga, ¿por qué no viene y nos ayuda o participa en la campaña presidencial? Y así lo hice. La campaña presidencial de Miguel de la Madre. Miguel de la Madre. Y nuestra labor no era andar organizando los eventos de la campaña, todo uno se peleaba por andar en la gira. Nosotros nos quedamos en la retaguardia. Pero lo que nosotros hicimos es reclutar a los mejores cuadros del país para resolver los problemas. Marcelo sacaba la chamba, cumplía con su deber. Y empieza a apreciar muchísimo el que no te viene a preguntar cada cosa, que tiene iniciativa, que sabe resolver los problemas, pero que además logra entenderse con los demás. Entonces, cuando el presidente de la Madrid ya es presidente electo, ¿qué pasa? Que nombra a tu servidor coordinador de la comisión más importante que había en preparación del nuevo gobierno, que era la comisión de rectoría del Estado. Y en esa comisión, Marcelo se vuelve un agente clave. ¿Por qué? Porque le interesaba estudiar los temas constitucionales y porque además ya me había ayudado a reconocer quiénes de los jóvenes valían la pena para las tareas del próximo gobierno que vendría. De ahí en adelante, Marcelo seguiría muy cercano a la figura de Manuel Camacho Solís, que en 1982 fue nombrado subsecretario de Programación y Presupuesto, donde Marcelo tuvo un puesto de asesor. Y dos años después, en 1984, tuvo la oportunidad de viajar a París por seis meses para estudiar un curso sobre administración pública. ¿Cómo vivías en Francia? ¿Cómo fueron estos seis meses en Francia? En la mitad de esto, así, ¿te acuerdas? Todo es carísimo ahí. Claro. Entonces, me fui yo a París con un gran amigo, que es Juan Enriquez, y entre los dos teníamos, yo creo que, no sé, la mitad de esto. Los espacios son muy reducidos y para el presupuesto un estudiante más. Carísimo. ¿No? Teníamos 700 dólares al mes cada uno. Entonces, cuando quitamos la renta, nos quedan, ya sabes. Sí. ¿Y tú te cocinabas y tú todo? ¿Cocinabas? Todo, todo. Sí, la verdad, no me encanta, pero digo, los dominos sí. Si tengo un ratito, pues me pongo a hacer algo que valga la pena. ¿Cuál es tu especialidad? Me gusta hacer paella. Oye, pues es bastante complejito hacer paella. Es divertido, ¿no? ¿No te divierte eso? A mí no me divierte cocinar, no. Te relaja. Haces tu paella, ya grandísima. Marcelo regresó de París y se reintegró a sus actividades en la Subsecretaría de Programación y Presupuesto, donde desarrollaba el programa emergente de empleo y el de desarrollo regional, cuando le tocó enfrentar desde ese equipo de trabajo la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985. Yo me acuerdo muy bien ese día, ¿no? Ese día iba yo al centro, yo trabajaba en la calle de Sazaga, en el piso 8, un edificio. Todavía está. Y de pronto, hasta cuenta que vi una gran... Bueno, además de que se sintió el sismo, porque iba yo en camino, una gran nube como de polvo, dejé el coche y me fui caminando. Y cuando llego... O sea, que yo hasta cuenta que nos había bombardeado o algo así. Era un drama espantoso, pero tremendo. Es muy difícil de describir lo que ves. Cualquier funcionario que es lo que hace, se olvida, se va a su casa, ¿no? Ya se cayó el edificio. Marcelo, ¿qué fue? Lo que pensó en los cheques de las familias. Y se metió a un alto riesgo personal, porque ese edificio estaba cayendo en ese momento, ¿no? Me ayudó un cabo del ejército. Me dijo, ah, si quieres subir, vamos. Así como ya sabes. Entonces, pudieron acuérdicar y nos subimos hasta el octavo piso, porque tenía yo que bajar todos los cheques del programa regional de empleo. Dije, si no bajo los cheques, pues la gente no va a comer. O sea... Entonces, eso es lo que hace la diferencia entre una gente con liderazgo y una que no lo tiene. Y después le encomiendan a Manuel a hacer la reconstrucción de la ciudad. Manuel organiza el programa de reconstrucción más ambicioso que hayas visto. Son 40 mil viviendas en un año. El problema de la vivienda no se arregla de inmediato. Tienen que pasar seis meses para que el gobierno decida dar un golpe de timón para atender el tema. Y entonces es que nombran al licenciado Camacho secretario de Desarrollo Urbano y Ecología. Y es que en el sismo del 19 de septiembre de 1985, de acuerdo a cifras de la SENA, PRED, la ONU y la CEPAL, 36 mil viviendas quedaron destruidas y 65 mil con daños. En total, 101 mil viviendas afectadas. El saldo fue de 150 mil damnificados y 30 mil alojados en albergues. No era un problema menor el que había que resolver. Hicieron una cantidad de viviendas impresionante en un tiempo récord para toda esta gente que se había quedado viviendo en la calle. Entonces, Ebrard encabezó esta política del gobierno, donde lograron reubicar a muchas familias en un periodo muy breve de tiempo. Bueno, yo tenía que apoyar en muy diversas actividades, algunas de ellas negociación con grupos específicos que me pedía, otros revisar, digamos, procesos generales. Nadie nace siendo un buen negociador. Es algo que tú tienes que ir construyendo. Y Marcelo ahí empieza a tener una escuela que muy pocos funcionarios en la historia de este país tienen. Porque eran demasiados puntos, 5 mil, ya había de todo. Todo el grupo que te imaginas tenía alguna representación. Entonces, ¿cómo ponerlos de acuerdo? Y ahí Manuel hizo una gran operación política y ahí me tocó en algún tramo estar cerca de eso. Una gran experiencia. Ahí Marcelo aprendió muchísimo. No había mejor escuela que esa. Era el problema más difícil del país. A mediados de la década de los 80, la carrera política de Marcelo Ebrard se construía sobre bases sólidas en momentos políticos realmente complicados de la mano de personajes protagónicos del momento. Pero, ¿qué pasaba en su vida personal? Bueno, pues en 1987, a los 26 años, después de alrededor de 7 años de noviazgo, se casó con su novia de la universidad, Francesca Ramos Morgan. Fuimos compañeros jóvenes, compartíamos pues todo. Tenías los mismos problemas, las mismas restricciones económicas, la misma escuela. ¿Tú mantenías la casa o entre los dos? No, entre los dos. Entre los dos. Pero además, recién casado, ¿qué gasto tienes? Digo, tu departamentico. O no se encuentra. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí, no? Inventas. Claro. ¿A qué edad te convertiste en padre por primera vez? Veintinueve. Veintinueve años y fue una gran experiencia. Además, una chiquita, una nena preciosa. ¿Te acuerdas del día que te pusieron a tu hija en los brazos la primera vez? Absolutamente. Como si fuera ayer. ¿Cómo fue ese momento? Es muy conmovedor, es muy difícil de describir, porque yo fui al quirófano para ver si había nacido. Bueno, estabas ahí afuera, ¿no? Pues decían, bueno, ¿ya me dejan entrar o qué? Bueno, entonces ya te dejaban entrar, pues una criaturita de este tamaño. Y la tuvimos que poner en una incubadora, un rato, ¿no? Como no sé. ¿Nació muy chiquita? Chiquitita. Luego no duermes, ¿no? Dices, no me la vayan a cambiar. A mi hija. Ahí vas todo el tiempo a ver dónde está. Esta es la mía, yo no me la toco. Ajá. Hija, bueno, ya sabes. Ayudar, también tienes que ayudar. Es algo muy, muy especial para cualquiera, yo creo. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tres hijos? Tres. Tengo dos niñas y un niño. Bueno, niñas es un decir, ¿no? Porque la grande ya tiene 23 años. Ajá. Pero siempre las ves como tu bebé, ¿no? Claro. Claro, por supuesto. Es tu bebita. Por supuesto. La segunda tiene, va a cumplir 21 años. Ajá. Y el chiquito tiene 16, imagínate. Es muy, eres muy diferente como papá de las mujeres a como eres como papá de los hombres. Pues procuro no, pero sí, ¿verdad? Cuesta trabajo, porque las nenas, pues son las nenas. ¿Has tenido una relación muy estrecha con tus hijos? Sí, siempre. Una temporada los llevo yo a la escuela, tempranito. Marcelo es un padre cariñoso, es un padre afectivo con sus hijos. Es un padre atento, no está perdido de dónde anden o de qué están haciendo. La seguridad de sus hijos es prioritaria. El quehacer de sus hijos es prioritario. ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¿Cómo están? ¿Y cómo le haces? ¿Por qué? ¿A qué hora? ¿Te la vas trabajando? Pues mira, lo que pienso es... Claro, ahora es más fácil, ¿no? Por la edad que tiene. Ahora lo que hago es, pues procuras comer con ellos. Te digo, quitas una comida de lo que sea, ¿no? Te vas a comer con tus hijas, tus hijos. Cuando menos verlos una vez a la semana. Yo he visto cómo Marcelo se va fuera de México y se lleva a Marcelito. Cómo se va a comer con una de sus hijas. Cómo sale fuera de México y se lleva a la otra hija. Y cuando quieren, ¿no? Porque a veces también no se les antoja. Y es que ya cuando crecen tienen una vida que es suya. Sí. Donde tú ya no determinas nada. No, absolutamente. Ni pretendes, ¿no? No. En los últimos años para Marcelo ha sido... Una montaña rusa. Una montaña rusa. Y además una montaña rusa con un carro que lo aleja a la relación con sus amistades y con su propia familia. ¿Nunca les ha gustado mucho estar en los eventos políticos? Tampoco lo procuré mucho. Pero bueno, dejarlas en libertad de que hagan lo que quieran, ¿no? Claro. Entonces todo lo que son eventos políticos y ya sabes, no les encanta. ¿Qué representan tus hijos para ti, Marcelo? ¿Son un refugio? ¿Qué son tus hijos para ti? Son un gran amor. Es lo que más amas. Claro que son un refugio. Son siempre algo seguro. Lo que te tienes que preocupar es que les vaya bien, que no se echen a perder. Que no se te vuelvan juniors, que vuelven su distancia. Y eso lo han hecho muy bien mis hijos, fíjate. Respecto a mis hijas y a mi hijo, decirles, olvídense de en dónde estoy, porque eso es pasajero. Ustedes tienen que hacer lo que van a hacer el día de mañana, como cualquier otra gente. La idea es que se puedan prosperar y salir adelante por sí solas, por sí solo. Claro. ¿No? ¿Cómo han vivido tus hijos, tu vida política? ¿Les gusta? Yo creo que no les gusta, porque es algo que te quita tiempo, atención, ¿no? Yo siempre he dicho que no hay amante más celosa que la política. Sí, ¿verdad? Dominante y posesiva. Y la política es tremenda. Deja la política, el servicio público es peor. No tienes horarios, no nada. Pero es tu pasión, ¿no? Sí. Sí, yo creo que es algo que ya tienes, que ya es toda tu vida. Durante la administración de Manuel Camacho Solís como jefe del Departamento del Distrito Federal, Marcelo Ebrard se desempeñó en varios cargos, hasta que en 1992 lo nombró secretario general del Departamento del Distrito Federal. Una decisión muy criticada por muchos, por ser una posición estratégica en momentos conflictivos, muy conflictivos. Y muchos dudaron de las capacidades de Marcelo Ebrard por su juventud en aquel entonces. Cuando había que poner a un nuevo secretario, pues yo pensé en Marcelo, ¿por qué? Pues porque era el que resolvía, era el que no necesitaba que le dijera cada paso que tenía que dar. Una buena parte, incluso del equipo más cercano, me dijo que no lo hiciera. Oye, no, está muy joven, no tiene experiencia, ¿quién sabe cómo vaya a reaccionar? Entonces dije, no, pues yo ya vi que reacciona bien, o sea, la juventud no es problema. Y sobre todo es un hombre que tiene liderazgo propio, o sea, no necesitas ponerle una nana. Le pusieron a un hombre secretario y fue una decisión absolutamente afortunada, porque yo no tenía que preocuparme por ninguna de las cosas que estaban bajo su área de control, que no era poca cosa, eran las delegaciones y la policía. Y fue desde su posición como secretario general de gobierno del Distrito Federal que en 1993 Marcelo Ebrard estableció su primer contacto con otro personaje que sería definitivo en su historia y en la historia de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador. Hace un éxodo aquí en la Ciudad de México, ¿te acuerdas? Sí. Vieron caminandos de Tabasco. Se instalan en el Zócalo cuando yo era secretario general del gobierno. Así es. O sea, sabes, abres tu ventanita y dices, ay, ¿qué es esto? Unas casitas así de plástico y dije, bueno. Y además era más o menos cerca el 15 de septiembre. Bueno, pues ahí me tienes, ahí voy. Y Marcelo siendo el que hacía la negociación y tu servidor haciendo la última negociación que llevó a que se levantara ese plantón, que era un plantón muy, muy fuerte. Andrés Manuel era en ese momento un dirigente muy difícil de convencer. Y finalmente, pues Marcelo fue el conducto por el cual se instrumentaban las decisiones. Bueno, finalmente se hizo un acuerdo, le dije, ok, si tú tienes razón, va. Yo me encargo de ver que Pemex les pague lo que les debe. Y si no tienes razón, pues te vas tú, porque si no esto va a ser una confrontación. Tú no te puedes quedar aquí el día 15 de septiembre, se llena la plaza, nunca ha pasado eso. Finalmente se les pagó a la gente lo que se le debía, no era mucho, pero para ellos era muy importante. El primero de enero de 1994 inició en el estado de Chiapas un levantamiento armado. El llamado Ejército Zapatista de Liberación Nacional declaró la guerra al gobierno mexicano y al presidente Carlos Salinas de Gortari, a quien exigían trabajo, tierra, alimentación, salud, educación, democracia y paz. Dos días después, la Secretaría de la Defensa Nacional denunció un ataque al cuartel militar ubicado en San Cristóbal de las Casas. Y el 6 de enero, el presidente Carlos Salinas de Gortari se dirigió a la nación en un mensaje en el que negó que se tratara de un alzamiento indígena y ofreció el perdón a quienes depusieran las armas. El 10 de enero, Manuel Camacho Solís, siendo secretario de Relaciones Exteriores, fue nombrado comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Ahí, Marcelo Ebrard tomó un papel muy importante para Camacho desde la Ciudad de México. Estaba Marcelo Ebrard acá, haciendo su tarea. Pero todas las cosas de calidad que se podían necesitar, me llegaban. ¿Quién se la mandó? Pues se la mandó Marcelo. Ya me había hecho un estudio sobre lo que era una situación de beligerancia y qué había pasado en la guerra civil de Estados Unidos, qué había pasado en Nicaragua. Todo el trasfondo de los asuntos que había que cuidar, ahí está. Lo tengo redactado por él, el acuerdo de paz con los zapatistas, ¿no? Hasta de su puño y letra. Sé que dentro de una semana ya se cerró el diálogo. Va a venir el acuerdo. Ahí va el texto, ¿no? Y buscaba a las mejores gentes. Se decreta el cese de hostilidades. Y me dice, tú te vas a quedar en la asesoría de presidencia porque eres el vínculo entre lo que es presidencia de la República y lo que yo voy a estar haciendo. Sabía yo que podía contar con él. Sabía yo de su lealtad y de su capacidad. Yo necesitaba que me cubrían la espalda en México porque traíamos una ofensiva más grande de atrás que de adelante. Entonces, claro que ahí en presidencia de la República pues nadie me quería mucho que digamos, ¿no? Pero bueno, esa era mi función. Y teníamos un claro sentido de que lo que estábamos haciendo tenía una altísima importancia para el país. Fue muy interesante porque yo iba muy seguido a Chiapas. ¿Cómo lo viví? Bueno, pues ya sabrás. Estar entre tratar de entender un extremo, un grupo armado, luego hablar con el ejército y luego, digamos, ver lo que era la idea en torno a la presencia de la República y a otros entornos políticos, pues sí te da una idea a la complejidad de lo que estás viviendo como país, ¿no? Son tres países diferentes. Y tienes que hacer de alguna manera conectar uno con el otro porque si no es la violencia, el conflicto y un desastre. Por fortuna se pudo detener ese proceso de guerra. ¿Y Marcelo qué aprende ahí? Marcelo aprende algo que yo creo que es muy importante y es que es posible desmontar escenarios extremadamente complicados entre fuerzas opuestas, incluso en conflicto con la ruta del diálogo. En este punto de la historia, la verdadera carrera política de Marcelo Ebrard en realidad apenas estaba comenzando y efectivamente, a partir de aquí, la ruta del diálogo es la que tendría que seguir a paso firme tanto en la política como en su vida personal. No faltaba mucho tiempo para que Marcelo Ebrard Casobón se convirtiera en una de las figuras políticas más polémicas en el escenario nacional por sus acciones públicas y por las privadas también. Marcelo hablará de la prueba más difícil que ha marcado su carrera política, de sus amores y sus fracasos y de su aspiración a la presidencia de la República. Bienvenidos. ¡Suscríbete al canal! En el año de 1994 a Marcelo Ebrard le tocó participar en el proceso de las negociaciones para la paz ante el movimiento zapatista, donde su jefe Manuel Camacho Solís era el comisionado para la paz y la reconciliación en Chiapas. Cuando se decretó el cese de hostilidades por instrucciones de su jefe, Marcelo Ebrard se quedó en la asesoría de la presidencia, donde eventualmente recibiría el ofrecimiento de formar parte del equipo del presidente Carlos Salinas de Gortay. Para que fuera yo candidato a senador o algo así, pero no acepté, dije no, fue así de pronto como estamos hablando ahorita, oye, ¿por qué no te lanzas? ¿Quién te dijo por qué no te lanzas? El presidente, entonces le dije no, no señor, muchas gracias, no, cualquiera otro lo habría aceptado, habría sido senador a los 35 años, pero no quise, ya tenía muchas dudas de lo que estaba pasando. No estaba a gusto ya. O sea, te hablo de lo que había pasado en Chiapas mismo, luego el tema del homicidio del Ronaldo, luego todo lo que le hicieron a Manuel culpándolo, sin ningún elemento, simplemente porque pensaba distinto, se le fueron encima. Bueno, mil cosas que por qué te cuesta. Entonces yo dije no, yo ya no. Dejar a tu equipo con el cual has compartido riesgos, peligros, fortuna, política, buenas y malas, que después por acomodaticio convenenciero, de la noche a la mañana, quien sea que hagas, no va conmigo eso. Fue una lealtad que llegó al extremo de tener que sufrir las consecuencias de la persecución y jamás me dijo, pues yo ya hasta aquí llego. Hubo gente, sí, muy digna, muy todo, pero que ya no estuvieron dispuestos a asumir esos costos. O sea, Marcelo no se detuvo. Ahí se define claramente cuál es el proyecto de Marcelo y cómo Marcelo va a construir junto con este núcleo, con el licenciado Camacho, con otras personas, la propuesta alternativa, la salida del PRI y la construcción del partido del Centro Democrático. Y es que luego del asesinato de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994, Manuel Camacho Solís, quien seguía siendo jefe de Marcelo, recibió duros señalamientos en estos hechos, lo que lo distanció profundamente del PRI, al que renunció el 13 de octubre de 1995. Junto con él se fue Marcelo Ebrard, quien poco más de un año después se reintegró a la vida política con una invitación del Partido Verde Ecologista para ser diputado federal en 1997. Pero meses después, en 1998, renunció a ese partido para formar junto con Manuel Camacho el Partido de Centro Democrático, del que fue secretario general. Y desde esa posición, en el año 2000, Ebrard se convirtió por primera vez en candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, pero decidió, por así convenir a sus intereses políticos en ese momento, declinar a favor de Andrés Manuel López Obrador. Se iba a perder el Distrito Federal para la izquierda, entonces yo declino por Andrés Manuel. Así es. ¿Con qué objeto, cuál es el objetivo estratégico que la izquierda no perdiera el DF? Sí, hicimos un acuerdo con López Obrador, que fue determinante para el triunfo de López Obrador. Entonces, ¿quién aporta primero en esas relaciones, Marcelo? Así, al quedar Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno del Distrito Federal, nombró a Marcelo Ebrard secretario de Seguridad del Distrito Federal en febrero del 2002, cargo en el que permaneció dos años, quizá dos de los años de mayor prueba para él, tanto en lo político como en lo personal, pues fue en el 2004 cuando Marcelo enfrentó primero el que él mismo describe como uno de los momentos más dolorosos de su vida, la muerte de su madre. Porque en el 2004, pues muere tu madre, que es una de las personas más importantes y emblemáticas en tu vida. Sí. ¿No? No, estuvo terrible eso. Sí, a ella le dio leucemia y tuvo un largo padecimiento. ¿Estuviste muy cerca de ella siempre? No, hombre, pues le iba yo a ver a sus quimioterapias, la acompañaba yo a la quimioterapia, era importante para ella que estuviera yo ahí. Y para ti, ¿no? Importantísimo. Pero además yo sabía que a ella le era importante que la acompañara. Era yo el secretario de Seguridad, imagínate. Yo sé. Pues no le hace, me iba yo al hospital, me regresaba. Y veías a Marcelo llegando a las juntas de gabinete, pues yo creo que prácticamente sin dormir, porque acompañaba a su mamá en el hospital todas las noches. Entonces ya lo sabes que va a ser letal, entonces te preparas todo ese proceso. ¿Cómo te preparaste tú? Pues lo asumes todos los días, ¿no? De alguna manera, lo vas procesando cada día, es algo muy doloroso, no es fácil. Pero en ese mismo 2004 le tocaría a Marcelo Ebrard enfrentar también el que sin duda ha sido el momento más difícil de su vida política, al ser destituido de su cargo como secretario de Seguridad del Distrito Federal el 6 de diciembre del 2004, luego de los violentos hechos ocurridos en la delegación Tláhuac, donde fueron linchados tres agentes de la Policía Federal Preventiva por pobladores de San Juan Ixtayopan. Este sería no solo uno de los hechos más violentos y polémicos en la Ciudad de México en esa época, sino el que representaría a un parteaguas en la carrera política de Marcelo Ebrard. Esta es la historia. Está especialmente aquí en el canal, con mi jefe de sección, en una junta, cuando repentinamente nos avisan que se estaba dando un intento de linchamiento, porque habían detenido a tres sujetos que supuestamente se habían robado a una niña afuera de una escuela, de una escuela en Tláhuac, específicamente en San Juan Ixtayopan. Inmediatamente, bueno, se mueve el primer equipo, que es el videoreportero, en una motocicleta y se acerca al lugar. Esto te estoy hablando que anda alrededor de las seis o siete de la noche. Yo estaba en la cámara de la industria de la radio y la televisión. Se estaba presentando un programa contra el secuestro. Me habló el subsecretario y me dijo, oye, tuvimos un intento de linchamiento en San Juan Ixtayopan, pero creo que ya lo están controlando. Pero no, en realidad la comunidad estaba mucho más enojada de lo que parecía. Por radio se estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo. Incluso nosotros los estábamos grabando. Así es, y él le habla al responsable de operar. Y el responsable de operar dice, sí, estoy tomando nota, pero no se preocupe o no te preocupes. Todo está bien. Y a la hora sigue el relajo y le vuelve a llamar y le vuelve a decir que todo está bien. Cuando llega el videoreportero por primera vez nos informa, ¿saben qué? En efecto, son tres sujetos los que tienen aquí la gente de San Juan Ixtayopan. Son como 300, 400 personas. Y ya nos dejaron pasar. ¿Por qué era importante esto? Porque precisamente querían que fueran testigos de lo que estaba sucediendo. Y uno de los sujetos que tenían ahí detenidos decían que eran policías. Y también pues había ciertas personas ahí que tenían otros intereses para actuar en contra de esos policías. Ya en la secretaría y hasta en la noche me avisan que no, que no se ha controlado, que aquello sigue, vaya, se ha ido empeorando. Llegó incluso la delegada, la jefa delegacional. A la señora Fátima Mena, en donde incluso a la delegada la corren. Llegan estos dos primeros policías e inmediatamente le informan a su jefe de sector. Llega el jefe de sector, Miski, trata de dialogar con ellos. No pueden hacer ellos nada. ¿Por qué? Porque había demasiada gente. Gente que está acostumbrada a otro tipo de gobierno. O sobre todo, que ellos mismos forman su propio autogobierno. La gente que conoce esa zona sabe que ahí la gente es muy distinta al citadino del centro. Se ordena que se muevan todos los apoyos necesarios. Aproximadamente 150 granaderos ya estaban en el lugar junto con el señor Marco Antonio del Prado, que entonces era el jefe de granaderos. Sin embargo, llegaron, pero no intervinieron. Yo realicé la investigación. La primera unidad, que es una patrulla del sector Miski, donde por cierto llega un policía, hombre y una mujer, llegaron prácticamente en el momento que los detienen. El entonces jefe de la policía judicial, Damián Canales Mena, él en ese momento sí se acerca al lugar, sí llega al lugar, y gracias a él hoy hay un sobreviviente. Ya solamente pudimos salvar a uno de ellos. Porque aquello era una turba, era, olvídate, una cosa muy difícil. Marco Antonio del Prado en su propia declaración dice, me quedé esperando a que me dieran la instrucción. ¿Por qué? Porque la policía así es. La policía es como una pirámide. El de en medio no se puede mover, ni puede dar una orden si no recibe la de arriba, y la de arriba, y la de arriba. ¿Y esa instrucción de en ese momento actuar no llegó? Claro, no se dio la instrucción. Y conste, no digo nombres, pero yo sé a quién me refiero. Tan es así, pues que los cuates estos fueron quemados y muertos en medio de la turba. Pero para ese momento el saldo ya existía. Tres agentes de la Policía Federal Preventiva habían sido brutalmente atacados por pobladores de San Juan y Xtayopan. Dos de ellos ya estaban muertos y uno gravemente herido. En ese momento el responsable de haber tomado o no las acciones correspondientes era Marcelo Ebrard. Lo que seguía era dar una explicación ante el Congreso y enfrentar ahí, ante los ojos de todos los diputados, su destitución. De acuerdo a tu versión, ¿se te da toda la información de lo que realmente estaba sucediendo? ¿O se te dice, está esto bajo control cuando no está bajo control? Marcelo no supo, a pesar de que él preguntó repetidas veces qué condiciones están imperando en este momento en el asunto. Y otra persona responsable del asunto le dijo, y a la hora se lo repitió, y a la hora se lo voy a repetir, todo está bajo control, jefe, no te preocupes. Y cuando ya no había controles fue cuando le dijo, pues siempre no está bajo control, y fue cuando Marcelo se fue para Tláhuac. El tema fundamental es el tiempo que te toma movilizar todos tus equipos para llegar a San Juanista, que además tenía una entrada. Yo creo que difícilmente con los elementos que teníamos en ese momento se pudo haber hecho de otro modo. Claro, todo el mundo te va a decir otra cosa, salvo que esté ahí. Es un lugar que si ahorita te vas en coche, haces hora 45 minutos, fácil. Nosotros llegamos, los medios de comunicación llegamos, fuimos testigos. Se grabó. Incluso uno de los videoreporteros de Azteca le prestó su teléfono a uno de los federales para que en ese momento le llamara a su superior y le dijera que era lo que estaba sucediendo. Damián Canales Mena, que salió desde la colonia Doctores, que es en donde están las oficinas centrales de la Procuraduría, llegó, y tan es así que llegó, que rescató al oficial que hoy está con vida. Desde mi punto de vista no quisieron interrumpir. ¿Y a Marcelo Ebrard no se le da la información como era? No se le dio la información como era. Creo, insisto, creo que a alguien no le quiso pasar realmente lo que estaba sucediendo. Después la PGR habló de que había guerrilla ahí, que habían capturado un video del... ¿Te acuerdas? Bueno, entonces eso también es otro elemento importante. Hoy se sabe que finalmente era un grupo, una movilización de grupos subversivos que operaban en esa zona y que básicamente se dedicaban al control para los movimientos sociales. Porque debimos entonces las autoridades, sus jefes, haber previsto que pudiera haber una reacción. Si estás mandando a tu gente... Digo, si se trata guerrilla y grupos X. En fin, así fue. Y se viene una serie de procedimientos en la Procuraduría General de la República. Porque las tres víctimas eran servidores públicos federales. Entonces finalmente la PGR es la que inicia el procedimiento. Y fue una pasarela de funcionarios. Todo el mundo tuvo que ir a declarar. Me llamaron a la Asamblea Legislativa para que informara yo que había ocurrido. Pues llevé todo lo que tenía yo en ese tiempo que explicar. Incluso teníamos una maqueta donde reproducía toda la zona de Tláhuac y la complejidad de sus accesos. Empieza a ebrar, a dar una explicación. Repentinamente empiezan a sonar los teléfonos. En ese momento yo recibo una llamada telefónica. De mi papá. Diciéndome, oye, está el presidente Fox en el radio diciendo que está despidiendo. Entonces yo le decía, a ver, checa bien. Yo creo que hay una confusión. Me estás diciendo que tu papá fue quien te lo avisa. Mi papá me llama por teléfono. Mario Delgado, entonces era, si mal no recuerdo, su coordinador de asesores. O era un hombre muy cercano a él en la secretaría. Con dos teléfonos en la mano, se acerca y le dice algo. Entonces yo me doy cuenta que no sabe. Le digo, licenciado, acaba de anunciar el presidente Fox en el radio, que lo acaba de remover del cargo. Sangre fría, ¿no? Se alteraron más los diputados que yo. Y bueno, pues, era algo que ya tenía yo previsto mentalmente, que podía ser un movimiento. Lo que sabíamos es que había una transmisión en vivo por parte del presidente, donde estaba tomando estas acciones. Pide una televisión. Incluso ahí se escucha, donde le dice al diputado. ¿Habría manera de ver una televisión? Hay que sacar aquí la televisión. Deciden suspender la sesión. Quisiera proponer a los diputados, en virtud de que hay una información que no se puede corroborar en este momento, que pudiéramos mantener este receso, hasta en tanto se ratifique la información correspondiente. Se van a una sala. Ahí nos encerramos un rato, enterarnos bien de qué pasa. He comunicado al jefe de gobierno del Distrito Federal mi decisión de remover al licenciado Marcelo Ebrard Casaubón, del cargo de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal. De ahí yo me regreso a la Secretaría de Seguridad Pública y Marcelo Ebrard ya nunca más regresó. Yo me encargué de recoger su laptop y algunas cosas de su oficina. O sea, yo tenía la historia de lo que había ocurrido, copia de todo, ya preparado en una cajita, porque ya a lo mejor no regreso a ningún lado, por si luego se me llevan detenido. Pues, ¿cómo sabes? Y luego, ¿cómo consigues copia de todo eso? Inicia una persecución política y judicial sobre Marcelo Ebrard muy, muy intensa. Y Fox verdaderamente tenía ganas de meterlo a la cárcel. Y a lo mejor duermes en la cárcel, ¿no? Es lo que pensé yo. O sea, ya estaba yo preparado mentalmente para esa posibilidad. Ya me había yo hecho a la idea de que podía suceder. Y ni modo, tené tus previsiones, me llevé mi cajita con mis cositas. ¿Tuviste miedo? No, ¿eh? Más bien, tienes que estar preparado. O sea, aquí corremos riesgos muy altos. Esa es la vida pública. Yo nunca pensé que pudiera llegar a ese extremo. No era responsable de nada en ese sentido. Más que de ser el jefe, en todo caso. ¿Por qué no procedieron? Porque no encontraron elementos legales si no lo habrían hecho. También hay que ver la reacción del jefe de gobierno. ¿Qué sucede después de que le destituyen a su secretario de Seguridad Pública del DF? Simple y sencillamente lo nombra secretario de Desarrollo Social. O sea, pero finalmente lo sigue apoyando. Y fíjate tú, qué curioso es la vida y el destino. ¿Algo que parecía ser el posible final de tu carrera política? Bueno, pues así es esto también, ¿no? Porque se vio muy evidente lo que habían hecho. Si tienes perseverancia, a veces lo logras, ¿no? En febrero del 2005, Marcelo Ebrard fue nombrado secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal. A partir de ahí, las cosas mejoraron políticamente para él, tanto que para diciembre de ese año ya era el candidato del PRD al gobierno de la Ciudad de México. Pero del otro lado, en su vida personal, las cosas no iban tan bien. Ese mes se dio a conocer la noticia de su divorcio de Francesca Ramos Morgan. ¿Tu trabajo te aisló de tu familia? ¿Tu trabajo te aisló de tu relación con tu primera esposa? Anterior. No, yo no lo atribuiría a mi trabajo. Porque además fue una relación muy larga y siempre trabajé en lo mismo. Sí, claro. Y más bien era que pensé yo que había terminado un ciclo en mi vida, una etapa. Pues siempre es muy doloroso un divorcio. Ahora, hay que tratar de hacerlo sin lastimar, con cuidado. Dentro de lo que se puede es como una operación, ya sabes, nada fácil. Pero cuidar a los niños, explicarles por qué, qué o qué. Y así fue, es un proceso intenso y difícil. Pero creo que salió razonablemente bien. ¿Tienes una buena relación con tu exesposa el día de hoy? Sí. Marcelo mantiene una relación familiar y con Fran de respeto, de apoyo, de involucrarse en el tema de los hijos. Es decir, de no desatenderse de las responsabilidades. De hecho, la invitaste a trabajar contigo, ¿no? Ella nos está ayudando en el área internacional, que es lo que estudió, que es lo que siempre ha trabajado. ¿Y es fácil trabajar con tu exesposa? ¿O tenerla desubordinada? Pues es una relación muy profesional la que tenemos hoy en día. Y creo que va bien, está haciendo bien su trabajo. Cualquiera puede decir, ay, qué difícil. Pero no, hasta ahora ha sido algo, creo, útil para ella también y para nosotros, en el gobierno. ¿No te pareció que podía levantar suspicacias, que podía el hecho que te trajeras a tu equipo cercano a tu exesposa? Pues todo levanta suspicacias, ¿no? Lo que hagas y lo que no hagas. Entonces, pues ya ni modo, ¿no? Tomas una decisión, lo haces, ¿no? No es lo común, ¿no? No, pues para nada. Sí, me, vaya. Sí, dije, bueno, esto puede ser problemático, pero finalmente resultó bien. Creo que ha resultado bien. Marcelo Ebrard tomó protesta como jefe de gobierno del Distrito Federal el 5 de diciembre del 2006. Y ese mismo año se casó nuevamente, en esta ocasión con la actriz Mariagna Prats. Una relación muy comentada y por muchas razones polemizada. ¿Qué viste en Mariagna que te gustó? Sobre todo para atreverse, cuando uno se divorcia, le piensa mucho para volverse a casar. Sí, ¿verdad? Bueno, muy buena amiga, muy linda, pintora, actriz, una gente muy interesante desde ese punto de vista. Con una vida contracorriente también. Eran una buena pareja, se reían, se querían, estaban enamorados. Y yo creo que también con Marcelo construyó muchas cosas en común. Es muy difícil ser pareja de alguien que anda en estas andanzas. Claro, muy difícil. Como un día le hablas en la noche, oye mamita, no me mandas mis cigarros porque estoy en la cárcel. Pues si me... Como lo que pasó en 2004, ¿no? Y además todo es incierto. O sea, hoy puede parecer una cosa, mañana es otra. Te va a ir bien, te va a ir mal, no sé. Depende de tantos factores, ¿no? El 2010 fue un año de muchos contrastes en la vida de Marcelo Ebrard en todos aspectos. Por un lado, políticamente se colocó a nivel internacional de manera notable cuando fue nombrado mejor alcalde del mundo 2010 por la fundación City Majors, que es un grupo internacional de expertos en asuntos urbanos con sede en Inglaterra y Alemania. Pero ese mismo año también pasó uno de los tragos más amargos de su vida, al enfrentar la muerte de uno de sus hermanos, Fernando. ¿Estuviste cerca de él? Sí, toda la vida. Nos veíamos seguido, o razonablemente seguido. A mí siempre me dio gusto encontrar a Fernando en la antesala de Marcelo, esperando para verlo. Y prácticamente cuando yo lo veía, alguien decía, Fernando, que sí pasas. O sea, siempre tuvo un espacio, aún en estas circunstancias de la enorme responsabilidad de Marcelo, para atender a Fernando. Y siempre estuvo atento de él. Y bueno, pues, ¿qué haces, no? Frente a estas cosas. Marcelo, ¿eres un hombre que llora? Poco. A lo mejor es una costumbre, ¿no? Que tienes desde niño. Que los niños no tienen que andar llorando mucho. ¿De verdad? O sea, ¿porque los nombres no lloran? No, mi casa eran muy duros para eso. Bueno, ahora ya es distinto, ¿no? Pero no acostumbro mucho. Eres duro contigo mismo, ¿no? Sí, hay que tener disciplina. Pero hay que soltarse también, ¿no? Hace falta. Pues a veces, no muy seguido, porque si no, pero sí tienes que darte tu espacio, ¿no? Claro. Le voy a confesar, en mi casa, sentados solos él y yo, le dije, Marcelo, a veces creo que que tú te sientes Superman y que crees que solo puedes salir adelante con A, B, C, D, E, F, G y así no es la vida, Marcelo. ¿Cómo te creas Superman que quieras resolver todo tú solo y tragártelo y tragártelo y tragártelo y tragártelo y tragártelo y tragártelo? Marcelo es muy así, ¿eh? Lo confieso y lo digo. Pero es su carácter, es su personalidad. No lo vamos a cambiar. Marcelo Ebrard es un hombre que se caracteriza por tener carácter recio y mano firme para tomar las decisiones que tenga que tomar, tanto en lo político como en lo personal. Por ejemplo, al enfrentar una nueva crisis matrimonial con su esposa Mariagna Prats, de quien al parecer vivió mucho tiempo separado antes de hacer pública su decisión de divorciarse en abril del 2011. Ya se sabía, ya era una cuestión de que la mayoría de los periodistas que nos dedicamos a este tipo de información o los mismos políticos sabíamos que Marcelo estaba separado. La verdad es que sí te puedo asegurar que Marcelo llevaba tres años separado antes de firmar el divorcio en enero de este año. ¿Por qué te divorciaste, Marcelo? ¿Puedo preguntar? Sí, bueno, yo creo que nos fuimos distanciando. ¿El trabajo los distanció? El trabajo, la propia esfera que ella necesita para sus cosas, pintura, esto, lo otro. Y hasta llegar a un punto en que dices, bueno, ¿qué no será mejor que cada quien siga su camino? Por lo que te digo, ¿no? Porque si no, esto no te va a funcionar o no nos va a funcionar. Y así fue. Puede ser inconveniente para un político divorciarse y azar y otra vez vuelves a lo mismo y todos sus asesores de imagen te van a decir, ¡ay, qué barbaridad! Pero al final eres tú. Lo demás qué, digo, lo demás viene y va. En marzo del 2011 se hizo pública la intención de Marcelo Ebrard de ser el candidato de las izquierdas a la presidencia de la República en el 2012. Sin embargo, el jefe de gobierno acepta que esta idea nació para él desde el año 2007. Yo creo o pienso a partir de 2007, bueno, puedo ser una opción para la izquierda si hago bien mi trabajo, ¿por qué no? Entonces hoy en día yo creo que sí está muy claro que hay una diferencia de ruta crítica y de perspectiva personal sobre lo que el futuro del país requiere. Marcelo, ¿por qué quieres ser presidente de la República? Bueno, me he preparado 30 años para eso. Te preparas con el objetivo todo ese tiempo. Dice, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como país para que esto salga adelante? No necesariamente como presidente, no lo piensas en ese momento. Entonces, estoy convencido de que podemos cambiar radicalmente la situación del país. Si no, no me atrevería. No tienes prosperidad, la gente está esperando violencia al alza. Puede ser distinto y pronto. Entonces, por eso quiero estar ahí. Desde que hizo pública sus aspiraciones presidenciales, Marcelo Ebrard atrajo los reflectores más que nunca y sobre todo por competir de manera directa con una de las figuras más emblemáticas de la izquierda mexicana, Andrés Manuel López Obrador. El 31 de julio de este año, Marcelo Ebrard protagonizó un evento en la Ciudad de México ante más de 2.300 simpatizantes en el que presentó el movimiento Demócrata de Izquierda, el cual buscará llevarlo a la candidatura presidencial. Pero justo al día siguiente de este evento, el jefe de gobierno dio un golpe de timón en la atención de su pre-campaña al anunciar a través de una revista del corazón su noviazgo con la ex embajadora de Honduras en México, Rosalinda Bueso, una estrategia mediática que sorprendió a más de uno. Ya se conocían, ya eran muy amigos. Te voy a platicar y es una anécdota real. Cuando viene el golpe de estado de Manuel Zelaya allá en Honduras, Rosalinda, o Rosy como le dice Marcelo cariñosamente, venía en su coche. Y entonces venían oyendo las noticias en el radio y de repente escucha el chofer que dicen golpe de estado en Honduras, Manuel Zelaya. Y entonces se voltea y le dice, tú te bajas, tú ya no eres mi jefa. Y entonces Rosy se baja del coche y dice, ¿y ahora qué hago? Obviamente Marcelo y ella ya se conocían. En ese momento él le habla y le dice, por favor, ayúdame. Y Marcelo se encarga de ayudarla, le manda un coche a recogerla y demás. Si hoy le preguntas a Marcelo, ¿por qué Rosy? No sabes cómo se le ilumina. O sea, lo que estamos hablando ahorita de que no tiene cercanía, de que es un hombre muy seco. Yo no sé si es el enamoramiento, pero es impresionante cómo lo ves, cómo los ojos, los ojos no mienten, la sonrisa que le sale cada vez que habla de ella. Y no es algo que esté fingiendo, es algo que realmente lo ves y dices, está enamorado este hombre. ¿Cómo eres como pareja, Marcelo? Pues quién sabe, habría que preguntarles. Bueno, trato de ser muy cariñoso, cuidadoso, consentida a mi pareja, todo lo que yo pueda. Es muy importante para tu vida como varón. Tener a alguien que esté contigo, que te entienda, que te acompañe, es padre. Es así como el jefe del gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casobón, hoy uno de los políticos más polémicos de México, como cualquier ser humano, ha caminado por su vida con aciertos y tropiezos, tanto en lo profesional como en lo personal, rodeado siempre por su familia, quien considera un refugio, empezando por sus hijos, y de cara al que podría, quizá, ser el mayor reto de sus aspiraciones políticas. Eso en poco tiempo lo sabremos. Yo soy Mónica Garza y los espero la próxima semana con más historias. Engarzadas, muy buenas noches. Hasta que crecemos cerca de ti. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!